En tu cadera pa' empezar, ¿cómo ves? No le vamos a bajar, más nunca, mamá Ba-ba-ba-ba, baila, plácata, plácata Como ella lo mueve, sin parar, sin parar Las ganas de comerte, ahora son más fuertes Quiero tenerte y no te voy a negar Oh-oh-oh-oh-oh Estamos claros y ya Oh-oh-oh-oh Yeah-eh-eh-eh No te lo voy a negar Oh-oh-oh-oh-oh Estamos claros y ya Maluma, baby ¿Qué carajo se está pasando? Pidieron el remix, aquí se lo estoy dando En Maluma, Nicki, Jan Balvin y Ozuna La combinación ahora sí que está dura Venga, mamacita, es que usted es tremenda cosita No deje pa' mañana lo que puede ser, favorita, mamita Play, regálame una cita, que quiero ser el lobo y tú mi caperucita Dime lo que tú quieres, que de seguro yo también quiero Quédate tranquila, mantén la calma, no entres en desespero Entre tus piernas voy a causar agua cero Yo soy grosero y no te lo voy a negar Lo que he visto de ti, mami, no es normal Pero no te preocupes que soy anormal Sé que a tus amigas no les debo gustar Eh, pero ven, cuéntale Parte por parte Como tenemos sex y te quito el estrés Dale otra vez Y no te voy a negar Oh-oh-oh-oh Estamos claros y ya Chau Chau